Bienvenidos a Ingeal. Espero que todos se encuentren muy bien cuidándose y manteniendo el distanciamiento social en esta nueva normalidad. Hoy es nuestra cuarta y última charla sobre los fundamentos de electricidad para sistemas de potencia de aplicación crítica. Continuamos. Para quienes no me conocen, soy Gerardo Alfonso, ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes. Me desempeño como consultor senior en Ingeal S.A. en el área de diseño, operación, mantenimiento y optimización de data centers y áreas de aplicación de misión crítica. Estoy certificado por Aptain Institute como ATD, por Big C como Data Center Design Consultant. Hago voluntariado en ASRAE, Big C en los comités de data center, la IEEE de Green Grid y en Colombia ASIS, ASIEM y Acaire. Recordemos que estamos presentando los principales componentes eléctricos y su funcionamiento en un sistema de potencia para aplicaciones de misión crítica, especialmente data centers. Luego de dar un vistazo al cortocircuito y los sistemas de puesta a tierra, navegaremos por las protecciones eléctricas y algunas normas. Consideraremos las protecciones contra sobrecarga o térmicas, cortocircuito o magnéticas y contra sobrevoltajes transitorios a través de dispositivos de protección contra sobretensiones DPS. El primer tipo de protección son los interruptores o circuit breakers o breakers que tienen dos respuestas para abrir el circuito eléctrico, sobrecorriente y cortocircuito. Esta es la curva de corriente versus tiempo. Para un breaker típico, a mayor corriente menor su tiempo de disparo para abrir el circuito. Este es el punto de no disparo y la zona de actuación, todos estos puntitos rojos, depende de la precisión de la unidad de disparo. La velocidad de actuación del mecanismo tiene dos zonas de operación, sobrecargas con largo tiempo de retardo y los cortocircuitos por respuesta rápida. Para corrientes de 1.05 veces la nominal, cuando el breaker se puede ajustar no hay desconexión. Y para 1.3 veces la corriente nominal se desconecta típicamente en dos horas. En corrientes menores a 63 amperios, una hora. En el disparo para grandes corrientes, disparo magnético, la separación de estas curvas depende de la precisión del interruptor. Uniendo las gráficas anteriores tenemos esta. Distinguimos las siguientes zonas. Sobrecarga, la zona amarilla, zona de tiempo inverso o constante, la naranja, zona de cortocircuitos y zona de respuesta a tiempo constante, la roja. Como ya lo dijimos, la precisión nos da la distancia entre las dos curvas. Hay breakers con capacidad para regular el disparo térmico y el disparo magnético con respecto a la corriente nominal IN, es decir, tenemos una corriente regulable IR. El ajuste se puede hacer con un relé o a través de una unidad electrónica. El primer ajuste es regular el umbral de respuesta de tiempo inverso o sobrecarga. IR se da en veces de la corriente nominal. Con ISD regulamos el umbral de respuesta a tiempo constante por cortocircuito. También se mide en veces la corriente nominal, 8 a 10 veces la corriente nominal. Cuando hay unidades de control electrónica podemos regular la corriente IR, respuesta a la sobrecarga, la curva de disparo en tiempo más rápido o más lenta, de acuerdo con la sobrecarga TR, la respuesta a cortocircuito ISD en tiempo constante. Podemos temporizar el disparo para cortocircuitos TSD y hay una corriente umbral para anular el retardo y hacer un disparo instantáneo. Físicamente este es un interruptor circuit breaker. Posee un circuito para sobrecarga con un mecanismo térmico y una bobina para grandes corrientes que operan el mecanismo de disparo. Los contactos y la cámara donde operan estos contactos deben estar diseñados para no sufrir daño al abrir el circuito y apagar el arco que se forma al separar los contactos. Esto nos da la capacidad para interrumpir corrientes o AIC del breaker que generalmente se expresa en kiloamperios y se denomina KAIC. Kiloamperes Interrupting Capacity por sus siglas en inglés. Comercialmente encontramos de 10 kiloamperios, 25 kiloamperios, 50 kiloamperios, 65 kiloamperios, entre otros. La selección se hace de acuerdo con el estudio de cortocircuito y la corriente de falla. Todos los elementos de la instalación eléctrica deben estar coordinados para no sufrir daño o generar fuego. Por ejemplo, si la corriente de falla de un transformador es del orden de los 65 kiloamperios y se dimensiona de manera completa el tablero aguas abajo, todos los breakers tendrán una capacidad de interrupción de 65 kiloamperios, pero se puede dar el caso en donde se instala un breaker de menor capacidad, uno de 10 kiloamperios, y el tablero estará dimensionado en serie. Todos los breakers deben coordinar las curvas de disparo para que éste sea selectivo, es decir, si hay una falla en la distribución que se dispare el breaker correspondiente para despejar la falla. Cuando no se hace bien la coordinación de las curvas de disparo, puede dispararse el totalizador afectando a todos los usuarios aguas abajo. En el vídeo de la semana pasada, tercera parte, vimos los sobrevoltajes inducidos tanto por descargas atmosféricas como por fallas a tierra. Empleamos dispositivos de protección contra sobretensiones DPS como protección, y éstos se encuentran regulados por el documento de la IEEE C62.41 del 2020, Guide for Interactions between Power Systems Disturbances and Source Protection Devices. En esta gráfica presentamos el voltaje versus el tiempo para diferentes eventos. Los eventos transitorios son de corta duración como los picos de voltaje, y en esta zona los equipos pueden sufrir daños. En la guía nos plantean una onda oscilante como ésta para hacer las pruebas a los protectores. La guía tiene derechos de autor, por lo que no deben copiar la información. Si desean utilizarla, se puede adquirir en la página web de la IEEE www.iee.org. Establece tres niveles de exposición según donde ubiquemos el dispositivo. Si estoy en la red de alimentación de entrada a la edificación, es un nivel C, un nivel externo, ya ingresando a la instalación, nivel B, y en el punto de uso donde están los usuarios, un nivel A. Cada dispositivo deja pasar un voltaje que llamamos remanente, por lo que se deben instalar en cascada, el C, el B y el A. Esta tabla nos presenta los valores de prueba con onda oscilante a 100 kHz, tres niveles de exposición, A1, A2, A3, niveles bajo, medio y alto para cada una de las localizaciones. En el A1, punto de uso para nivel de exposición bajo, se hace con una señal de 2 kV, adicionales al pico de la señal nominal, y una impedancia de 30 ohmios. Para el nivel C, vamos de 6 a 20 kV. Estas dos son las ondas con las que se prueban los dispositivos. Onda 8 por 20, en donde el frente de onda es de 8 microsegundos, del 10 al 90% de la amplitud, y el tiempo de duración hasta el 50% es de 20 microsegundos. Para la onda oscilante, es 1.2 por 200, esta, en donde el periodo son 200 microsegundos, 1.2 microsegundos de ascenso, del 10 al 90%, los picos se van atonando al 80, 60, 40, 20% de la amplitud. En este ejemplo, tenemos a la entrada, un nivel de exposición C, de 10 kV, 10 kA, luego el tablero de distribución, 1 categoría B, 6 kV, 3 kA, y en el punto de uso, 1 categoría A, de 6 kV, 0.5 kA. Debemos recordar que cerca del 80% de las sobretensiones se genera dentro de las instalaciones, tanto a nivel comercial como industrial, y el 20% son las externas. Si un rayo promedio es de 200 kA, nuestro socio de negocios Snyder recomienda instalar a la entrada dispositivos de 240 kA, en la distribución, 120 a 160 kA, y para los usuarios, entre 50 y 120 kA. En esta tabla, tenemos que para los niveles de exposición con mayor actividad ceráutica, debemos instalar dispositivos hasta de 480 kA. La norma vigente para Colombia es el RETIE, que lo pueden descargar en la página del Ministerio de Energía, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Regula las instalaciones con voltajes mayores a 24 voltios DC y frecuencias menores a 1000 Hz y 25 voltios AC. Busca proteger en especial las personas. La vida incluye los niveles de corriente a los que deben actuar las protecciones para evitar la muerte, según esta tabla. Aquí tenemos los efectos fisiológicos, según la energía específica. Los valores están totalmente de acuerdo a lo presentado en nuestros videos anteriores. Vamos desde sensación leve, rigidez muscular, dedos, brazos, piernas y dolor. En esta gráfica, las zonas según su efecto para diferentes intensidades de corriente versus el tiempo. Zona 1, no hay efecto fisiológico. La 2, el efecto no es peligroso. En la 3, hay riesgo de fibrilación. En la 4, fibrilación para el 5%. La 5, fibrilación para el 50%. Durante la fibrilación es el corazón que deja de palpitar y se debe reanimar. Y en la zona 6 ya tenemos quemaduras. Nos recomienda hacer el análisis de riesgo correspondiente. Muy bajo, verde, verde claro, bajo, amarillo, medio, rosa, alto y rojo, muy alto. Para controlar el riesgo, en los casos muy altos, no se debe trabajar. En alto, minimizar el riesgo. Medio, aceptarlo y administrarlo. Bajo, asumirlo y controlarlo. Muy bajo, hacer los cambios del caso. Los riesgos considerados en el RETIE son Arcos eléctricos con posibles causas Cortocircuito, apertura de interruptores con carga Protegernos con los elementos de protección personal adecuados, EPPs Ausencia de electricidad originada por apagones o cortes en el servicio Protegernos con una UPS Contacto eléctrico, contacto indirecto, buena instalación de tierra Cortocircuito, buena coordinación de protecciones eléctricas, breakers Electricidad estática, sistemas de puesta a tierra, equipos defectuosos, mantenimiento, rayos o descargas atmosféricas para rayos y sistemas de puesta a tierra, sobrecargas, sistemas de protecciones o breakers bien coordinados. Para el voltaje de toque y el voltaje de paso La mejor protección es un muy buen sistema de puesta a tierra Y la mejor manera de mitigar los riesgos es realizar los diseños siguiendo las normas, los estándares y las mejores prácticas Realizar la construcción según el diseño Empleando productos que cumplan las normas vigentes, que sean conformes Instalarlos correctamente, respetando las áreas de seguridad para las instalaciones Y realizar los mantenimientos y operar las instalaciones con seguridad Ingeal es una empresa experta y cuenta con el personal calificado para asesorarlo o administrar sus instalaciones Con mayor seguridad para los elementos de protección personal Según el nivel de riesgo, la NFPA 70E nos recomienda la ropa adecuada para protección contra el calor Y en todo momento conservar las distancias de seguridad Teniendo en cuenta la distancia de la parte energizada Si esta es fija, móvil, según el voltaje Por ejemplo, para 301 voltios a 750 3 metros de distancia si es móvil o 1 metro si es fija Y 30 centímetros de cercanía La gráfica nos muestra las distancias que se deben observar Área de aproximación, la zona verde Para personal no calificado y para personal calificado Pueden llegar hasta esta zona amarilla El RETI también nos especifica los niveles máximos de campos eléctricos y magnéticos Y las frecuencias de mantenimiento Teniendo en cuenta el nivel de tensión Bajo una inspección anual Mediciones cada 5 años Si es crítico, medición anual Como reglas de oro Siempre trabajo desenergizado Hacer bloqueos visibles Verificar las ausencias de voltaje Instalar las puestas a tierra del caso Señalar, delimitar las zonas de trabajo Y conservar las distancias de seguridad con las partes energizadas La norma técnica colombiana NTC 2050 Código eléctrico colombiano Tiene dos versiones La vigente basada en el NEC de 1996 Sigue la misma estructura del Código eléctrico nacional de los Estados Unidos Este código es validado por el RETI en su versión 1998 La nueva versión aún no se ha avalado Establece los requisitos para las protecciones contra sobrecorrientes Y esta es la última versión del NEC 2020 Capítulo 1 Generalidades Capítulo 2 Cableado y protección Capítulo 3 Métodos de alambrado y materiales Capítulo 4 Equipos para uso general Y el 5 Ocupaciones especiales Otros estándares son los publicados por ASRED Que los hemos visto en videos anteriores La IEEE El RETIE El RETILAB El RETICU Para etiquetado Entre otros Para las edificaciones podemos emplear el BEQ Building Energy Quotient O las certificaciones LEED El Consejo de los Edificios Verdes de los Estados Unidos Y para los productos y edificaciones El sello de ENERGY STAR Todo esto enmarcado en la seguridad del personal En INGEAL tenemos los procesos, el conocimiento Y las personas calificadas para realizar Todos los mantenimientos y trabajos de manera segura No corra riesgos innecesarios Si tiene inquietudes adicionales Y desea que lo asesoremos Recuerde escribirnos a Mercadeo.ingeal.com Visitar nuestra página web www.ingeal.com Suscribirse a nuestro canal Y seguirnos en las redes sociales Muchas gracias Cuídense mucho Cuiden a sus familias Y los esperamos en dos semanas Con un nuevo tema que estamos seguros Será de su interés ¡Gracias!